¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Y si hay un patrillo que no has realizado Y si hay un espacio que he rendido en tu vida Para así llenarlo con mis tonterías Pero una respuesta me cuesta Y la quiero pronto Y que si tu vida me has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no por favor Y que no por favor Y que antes no seré El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto De mi amor a ti con ser El primer tonto Yo seré satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado El patrillo que no has realizado Y si hay un espacio que he rendido en tu vida Para así llenarlo con mis tonterías Sin una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si tu vida No has amado a otro tonto Díguenos mi amor Díguenos mi amor Díguenos por favor Díguenos por favor Díguenos que no seré Yo El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto De mi amor a ti con ser El primer tonto De tu vida quiero ser Y hacerás satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!